Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed y calor. Y eras tú mi alegría cuando en tu boca bebía luna de fiesta y de sol. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria y estamos gozando de este fondo musical hermoso del profesor Luis Moreno, el Ruiseñor. Me enamoró, me enamoró tu juventud. Gracias, profesor, por cantar para mi sección literaria, cosa que te agradezco de todo corazón. Gracias también a todos ustedes por seguirse suscribiendo al canal de un poeta humilde, de un poeta de sarguayo. Gracias, amiguitas y amiguitos. ¿Cómo decir que te amo si es tan triste, si es tan triste pensar que una mujer tan bonita en mí, en mí se pueda fijar? ¿Cómo pensar que una estrella de los cielos y tan bella, pueda, pueda darme a mí su luz? ¿Cómo si son los desprecios los que tienes al mirarme? Y si piensas en matarme, no. No tendrás mi oposición, porque bien, no sé si sepas, que ya tienes en tus manos, que ya tienes en tus manos, a mi pobre, a mi pobre, a mi pobre corazón. Gracias, amiguitas y amiguitos. Bien, pues vamos a la sección musical con este ilustre profesor, gran cantautor mexicano y del mundo. Pues vamos a ver si YouTube nos hace el favor de enviar la niña, la niña chiquita. Adelante, profesor. Ya andamos un mejor, un poco mejor de la voz. Para ser un ayayay, mi guía, mujer hermosa. Aquí traigo tu cara, aquí. Y de mi mente, a mi corazón, radica. Qué bonita bandera mexicana. Ando buscando a una niña chiquita, ando buscando a una niña chiquita, a una chiquita, a una chiquita, a una chiquita que sea como yo. La ando buscando, con ojos chiquitos, la ando buscando, con ojos chiquitos, con ojos chiquitos, la ando buscando a una chiquita que sea como yo. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. ¡Yee-haw! Es que es tan bella, profesor, aún más que la estrella. Y así, pues no la podré olvidar. Sigo buscando a esa niña chiquita, sigo buscando a esa niña chiquita, a esa chiquita, niña bonita, a esa chiquita que sea como yo. Seré feliz, si yo la encuentro, seré feliz, si yo la encuentro, si yo la encuentro, a esa chiquita, a esa chiquita que sea como yo. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. Niña chiquita, por más que te busco, no te encuentro, pero ya te encontraré. Búscala en tu corazón, buen señor. Ahí está, ahí está. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Yo la busco y no la encuentro, por aquí ni por allá. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. Pero cuando yo la encuentre, yo la voy a enamorar. Claro que sí, profesor. Pues esta fue la intervención musical del profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que cantó para todos ustedes la niña, la niña chiquita, de su propia inspiración. Gracias por vernos, por mirarnos, que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Saludos.